bienvenidos una vez más habláramos bien hoy empezaremos y probablemente terminaremos bien haciendo el quejidillo jamás se me va a quitar decirle haciendo el quejidillo porque suena muy gracioso bueno de cualquier manera no vamos a terminar con esta zona hay muchas cosas que tenemos que hacer después con cuando tengamos más este habilidades de movimiento o reliquias entonces volveremos en algún momento pero yo creo que hoy si hacemos el jefe de esta zona espero tener cuidado con esa nube de humo porque nos mató el capítulo pasado o el antepasado el pasado no me gustaría ir por ese nudo de rosario pero es muy complicado salir de ahí ileso o bueno vivo en nuestras señoras ya las habíamos visto en en el capítulo pasado al final del del destatio del tetatio destatio ya no me acuerdo bien ahora vimos el capítulo pasado al final ahorita hay que dirigirnos hacia arriba si no me equivoco como no le pegó eso bueno tenía que concentrarme en un pequeño momento ahí ahí vamos a matar esto rápido en fin no lo puedo ejecutar así que estos ya se mueren de un solo espadazo que raro solo hemos aumentado la virtud de mea culpa una vez no me gusta este lugar justo por estos sujetos voladores hay no me tiras a esa plataforma desgraciada ahora son dos y dos no esto está feo ¿no? no que mal no me equivoqué ok me salió bien lo que quería hacer era activar la saeta pero no la trae equipada ok esta parte es importante y no tengo mucha vida afortunadamente ya desbloqueamos esta entrada hay que moverse rápido y sin morir vale esta nube de humo es rápida con cuidado ah como crees si no estaba en el rango de la nube de humo hop corre corre salta lo hemos logrado esto se abre así ¿verdad? y tenemos el pulmón de plata pulmón plata de Adolfos confesiones de Adolfos parte 3 ¿de qué sirven las togas? ¿de qué sirve el oro de anillos? solo la pureza de la plata que fue una vez ornamentada posee las gracias del milagro la plata no debe de ser vista no debe de lucir por fuera del cuerpo sino por dentro que embellezca la carne y acaricie la piel ¿en serio? ¿te pusiste plata en los pulmones? que enfermo estás caída libre caída libre ahora con el pulmón de Adolfos le podemos pasar por el por el humo venenoso sin preocuparnos entonces es una preocupación menos en esta zona y de hecho con el pulmón podremos hacer un montón de cosas tendremos que volver a al convento porque en el convento hay varias cosas que tenemos que tomar pero que están detrás de nubes de humo un raro si no me equivoco el Purdue está en esta puerta que de hecho queremos el Purdue no, no está aquí pero debe de estar bastante cerca si, me estoy acercando al Purdue corra si el Purdue bien y de hecho vamos a hacerle las tres angustias ¿qué rayos? a ver primero que nada hay que cambiar los esquivas no me van a servir aquí vamos a tomar este este y probablemente la muestra de agradecimiento vamos a decirle que sí a Viridiana ah, miren esta es Viridiana versión 2 penitente no os preocupéis por mí y mi apariencia ahora cambiada y madura puede que este sea un pequeño precio a pagar por tan dichosa alianza mi protección no termina aquí necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido que así sea claro que sí Viridiana si hubiéramos pedido que Viridiana nos ayudara con la señora de la faz de negrida esta sería su última pelea pero decidí decirle que no para utilizarla en una pelea un poquito más complicada bien estas son las tres angustias que tienen un lore bastante interesante pero luego se los contaré porque ahorita hay que concentrarse hay que subir porque si no morimos curate penitente curate penitente ya casi las vencemos ah curate penitente ok no me dejaron curarme eh Viridiana ¿me ayudas? oigan ¿no se van a transformar? ah ya decía yo cuidado ay santa pobre ah ¿por qué estás de este lado? no ahí sigues ok no 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 ah te moviste muere bien requiem eterna recientemente parece que hubo problemas con referencias de arte concernientes a las tres angustias no estoy del todo enterado ya me informaré sobre eso después pero los de blasphemous dieron los créditos adecuados y se disculparon porque pues esas cosas se tienen que hacer y los de blasphemous no son idiotas bueno de momento no parecen idiotas jajajaja no pero no se crearon un super juegazo y han estado haciendo muy bien las cosas la verdad es que se merecen todo mi respeto los creadores de blasphemous y esta es la última de las humillaciones en nombre del suflicio mayor y de los hijos del milagro que el oro de mi rostro derrita y borre la contrición de vuestra alma la contrición la culpa regresada ahora del sueño esta es la marca de la contrición la santa llega de la contrición ajá bien y con esto podemos llegar a la última zona pero hay montones 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 como lo decía jeje tenemos montones y montones de cosas por hacer se había olvidado que salía esa cinemática ahí vamos a leer la llaga de la contrición marca dejada por el rostro blablabla santo creedio versículo segundo el milagro creó los rostros dorados desde el fervor mismo de los santos incorruptos para hacerlos eternos en el sueño prohibido tres rostros iguales cubiertos por oro caliente son los guardianes de las tres llagas de la alma de su santidad ok bueno de gracias se os ha permitido conocer la faz de la contrición penitente en el silencio tras haberos humillado ante los santos rostros custodiantes la puerta al final del puente del calvario se ha abierto cruzad ahora su umbral bajo la férrea mirada de su santidad los penitentes cargamos con una culpa tal que quizás la aflicción nos da un segundo aliento pero no os confiéis puede que entre plegarias nos llegue reptando sigilosamente algún día ok yo gracias ya saben yo gracias y su dramatismo hola tomad el siguiente de mis dolores profundos este es el tercero de los dolores profundos ya tenemos una cantidad considerable de vida esto es bueno hoy aquí hay muchas cosas que hacer bueno a partir de este momento no vamos a hacer muchos jefes de hecho tenemos que terminar de explorar haciendo el quejido necesitamos obtener algunos ítems y cosas así que pues eso es lo que toca vamos vamos a movernos están las tres angustias bueno les cuento hay un personaje aquí que se llama altas gracias que está nacida de la agonía de tres hermanas que huyeron de su bueno no huyeron es que no sé cómo explicarlo negaron su matrimonio su próximo matrimonio arreglado no querían casarse y hay aquí aquí hay que hacer trampa aquí se supone que tenemos que tener una habilidad diferente pero qué pasó ahí todo está muy ok vamos ah y lo parcharon está bien vendremos luego por este querubín bueno aquí está altas gracias no sé si podemos hablar con ella no no tengo frenas disponibles ok altas gracias es una conjunción de tres hermanas que sufrieron mucho en vida y le regalaron al milagro que no tuvieran que casarse básicamente entonces el cabello de las muchachas empezó a a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y se envolvió a las tres en un huevo gigante en un huevo de cabello que ha estado creciendo con los años y pues ahí está ese huevo de cabello que vimos ahorita es donde está altas gracias ya la conoceremos después me refiero a altas gracias como un solo ser cuando debería de referirme a ella como son porque no es exactamente una sola persona pero tampoco son tres y se cree porque no hay mucha historia al respecto de que altas gracias es el dolor y las tres angustias no 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 a ver espera altas gracias son los cuerpos y las tres angustias que es el jefe que acabamos de vencer nació del dolor de esas tres muchachas pero no está cien por ciento seguro creo que encontramos una parte del DLC de Steve Undown bueno no encontramos yo sabía que estaba aquí pero no me acordaba que era en este cuarto exactamente porque también hay cuartos secretos en en Hacienda del quejido este lugar me va a dar miedo si ya sabía yo que aparecía una de estas por aquí ajá esa reacción no te la esperabas aquí hay que correr no hay que detenerse estas monedas doradas son parte de la historia de altas gracias ahorita la leemos bueno un querubín más ya llevamos 12 esto ha avanzado más rápido de lo que yo recuerdo bueno de lo que yo esperaba o que yo recuerdo ya me acordaba que te tardabas mucho en conseguir los querubinos pero considerando que ya llevamos una buena cantidad de capítulos tampoco es así como que sorpresa que lleguemos 12 al menos un querubín por capítulo ha estado bien bueno lo menos que tenemos marcado aquí el cristal del DLC hay que bajar del todo si verdad no hay otro cuarto que tengamos que revisar en el camino vamos a ir a ver a altas gracias bueno no a altas gracias exactamente a primero leemos el Lord de las monedas porque si las entregamos una vez ya no vamos a poder leer tres monedas de oro fundidas en una masa informe pero que nunca perdió su brillo tres de nuevo número tres estuve presente fui uno de los testigos de aquella creación los cabellos de las hermanas crecían y se trenzaban les daba vuelta emitiendo un crujido espantoso hasta que las cubrió por completo formando un huevo de cabello áspero nudoso justamente lo que les decía tercera ofrenda escuchemos con este oro que se funde entre mis dedos yo rechazo las riquezas de mi prometido ahí está la voz de altas gracias suena igual de genial que en inglés o tal vez incluso más porque le siento más dolor a una de las tres voces me agrada me agrada ok con las monedas de oro hay que regresar bueno una vez obtenidas las monedas de oro hay que regresar un pedazo más que es aquí a la izquierda y hay que bajar y allá abajo podremos avanzar bastante en cuanto a la progresión del personaje quiero matar eso para lágrimas y para obtener fervor porque mi fervor está muy bajo aunque pude haber ido al predio a recargar mi fervor bueno ya matemos a esta tipa hola ah y también tenemos que ir por el nudo ¿verdad? cierto cierto vale primero aquí y rellenarme atrás rellenarme atrás sí rellenarme atrás sí y restaurar no ok ahora ya tenemos seis matraces así de fácil y rápido hop 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 más hop bien ah y en este nos vamos a aumentar el fervor en el oro de los peregrinos perfecto 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 ahora somos un penitente mucho más poderoso ahí y aquí solo me falta subir ir a la izquierda y bajar no recuerdo que había ahí no pero este poder lo pudimos haber tenido tal vez un poquito antes bueno no este poder sino esta capacidad de curación habernos podido tener un poquito antes y en vez de dedicarnos a las teletransportaciones nos hubiéramos dedicado a avanzar el personaje pero yo creo que tener teletransportaciones es más útil nos vamos a poder mover más fácil en el mundo a los dos por puercos tener cuidado en este lugar es peligroso volteate penitente cuidado eso estuvo cerca muy muy cerca sube esto es un nudito con este tenemos otro nudito más y con esto terminamos haciendo el quejido vamos a subir tomamos el y lo terminamos ahí yo creo porque ya vamos en la marca de los 20 que si no esto se hace muy largo de ver muere y muere exactito aquí hay sujetos feos que que flojera matar nos matamos más rápido con una magia vale pues yo me voy despidiendo por ahora gracias por ver este video de blasphemous déjenme un comentario que les parece este capítulo un me gusta si les gustó suscríbanse para ver más videos de blasphemous síganme en redes sociales los links están en la descripción y nos vemos en el próximo capítulo corte gracias 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 Gracias.